Heroísmo para vencernos a nosotros mismos y salir a enfrentar con decisión los desafíos que nos impone el entorno. Los tiempos que vivimos, donde pareciera que todos nuestros valores y principios están siendo trastocados, claman por hombres y mujeres consecuentes con sus convicciones. La patria no sólo puede estar amenazada por ofensas externas, sino también, y quizás más graves, desde su interior y de manera sonapada. Por eso, con marinos de corazón bien puestos, si fuese necesario, debemos estar preparados para saltar a lo abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, al igual como lo hicieron otros que nos precedieron. Las palabras de Vergara fueron vertidas ante representantes del alto mando naval, encabezado por el comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, junto a otros invitados representantes del mundo gremial y empresarial ligado al mundo marítimo y portuario, quienes compartieron un encuentro de camaradería en los salones del Club Naval de Valparaíso, en el marco de las celebraciones del Mes del Mar, que rememora la hazaña de Arturo Prat y su tripulación. No sólo por nuestra permanente compañía en el accionar institucional, sino también por su lealtad.